Continúa la polémica si las personas señaladas en la lista Engel como actores corruptos y antidemocráticos deberían ser sancionados por el Consejo Nacional Electoral y no permitir la participación en los comicios de noviembre próximo. Analistas y expertos electorales manifiestan que dicho ente no está facultado para ese tipo de acciones. Y se va a entender que una persona es culpable únicamente cuando haya sido sentenciada y oída y vencida en un juicio. De otra manera sería más bien un cazabrujismo y entrar en situaciones en las cuales estamos vulnerando precisamente ese principio de inocencia constitucional. Creemos nosotros de que la lista Engels no tiene a todas las personas que debería de tener. Bueno, no está en las facultades del Consejo Nacional Electoral a menos que ya hubiese una sentencia definitiva por algún delito cometido por las personas que aparecen en esa lista. Lo que sí es interesante mencionar es que en cualquier otro país los que aparecen en esa lista algunos o todos deberían de estar ya renunciando a sus postulaciones. O si no, los partidos políticos a los que pertenecen deberían estar tomando las medidas o las sanciones correspondientes. La Asociación para una Sociedad Más Justa también se pronunció en torno a las figuras políticas que aspiran a un cargo de elección popular y hacen un llamado a los partidos políticos a expulsar de sus filas a todos los señalados. También piden a la ciudadanía que razone su voto. Entonces, ¿cuál es el llamado enérgico a la ciudadanía? Este va orientado a que sepamos escoger a nuestras autoridades este próximo noviembre. ¿Para qué? Para que el Congreso Nacional sea un Congreso fuerte, un Congreso independiente que permita la escogencia de una Corte Suprema de Justicia que sea también independiente, que no exista interferencia de poderes. El doctor en Economía, Hugo Novepino, señala que es importante que la población esté consciente de los rostros que estarán plasmados en las papeletas electorales, sobre todo de quienes han sido señalados por corruptos. Esperamos que los electores, cuando vayan a votar el próximo 28 de noviembre, recuerden dónde están los principales casos de corrupción, las acusaciones que se han hecho claramente en el Distrito Sur de Nueva York. El papel de los partidos políticos debe ir orientado a limpiar la casa y a sacar a los miembros que son señalados a nivel nacional e internacional por sus actividades al margen de la ley, revela el exfiscal del Ministerio Público y actual diputado del Partido Libre, Harry Dixon. No permitir el ingreso de estos nombres en sus planillas, como bien lo hace Libertad y Refundación. Si ustedes revisan la lista Engel, ahí van a aparecer algunos personajes que pertenecieron en su momento a Libertad y Refundación y lo que hizo Libertad y Refundación Libre fue expulsarlos del partido. Entonces ya no pueden entrar en planillas de Libre. Pero si revisan los del Partido Nacional y si revisan los del Partido Liberal, ahí están en las planillas y van como candidatos a diputados y otros cargos. El analista Roberto Lagos, quien actualmente reside en los Estados Unidos, manifiesta que ya trasciende que en diciembre la lista Engel estaría siendo ampliada, lo que representa un compromiso del gobierno de los Estados Unidos en su lucha contra la corrupción, el narcotráfico y la migración irregular en los países del Triángulo Norte. En el mes de diciembre se realizará una actualización de esta lista y se incorporarán nuevos nombres. Por lo tanto, la ciudadanía hondureña debe ser sumamente paciente y continuar esperando. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué harán las instituciones de nuestro país con las personas que fueron nombradas en esta lista Engel? En el más reciente mensaje, los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras invitan a la población a ejercer el sufragio de manera consciente, a dar un voto razonado, a no vender el voto y tampoco a no votar en plancha. Desde Ciudad Pemedios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Jorge Murillo, les informó de Hilerita.